... Nos encontramos en la Escuela E26 para entregarles una importante y excelente noticia... ...y además para contarles algunos mejoramientos que se hicieron en educación en la comuna... ...en cuanto a infraestructura. Nos encontramos con don Andrés, que es el nuevo jefe de AEM, que nos va a contar de qué se trata. Don Andrés. Este establecimiento educacional junto a la Escuela de Peine obtuvieron en el año 2020 y 2021 la excelencia académica... ...la cual consiste en que el 25% de los establecimientos educacionales del país solamente pueden acceder a ellos... ...y los beneficios que otorga es para los profesores y para los asistentes de la educación... ...y consiste en un reconocimiento a nivel ministerial en relación a sus logros académicos... ...que han obtenido durante el transcurso de años anteriores. Además, también se realizaron obras de infraestructura como lo que tiene que ver con las escuelas de Socaire y Peine... ...en las cuales se modificaron la totalidad de los servicios higiénicos con inversiones económicas de alrededor de 17 millones de pesos cada uno de ellos. Y en este establecimiento educacional, que es la Escuela de 26 San Pedro de Atacama... ...también se hicieron mejoras en el área de la infraestructura, llegando a 75 millones de pesos en la inversión... ...lo cual significó que dependencias como psicología, fonaudiología y los inspectores de patios que tienen los establecimientos educacionales... ...puedan disponer de aquellos lugares físicos en los cuales atender a tanto como apoderados como a alumnos que requieran algún tipo de información. ¡Gracias por ver el video!